Fuente Sorda En otros espacios Porque lo que no haremos será desprendernos De nuestra responsabilidad informativa De hecho Aparcamos dos temas De gran importancia para el futuro De nuestra ciudad como es la construcción Del carril bici desde la estación De Renfe hasta el centro De la ciudad Y el sí o el no de la futura plataforma Intermodal a construir En los terrenos de Llanos del Sotillo Esta última de una Enorme importancia para nuestro Inmediato futuro Una vez comprobamos que no existe Interés ninguno por parte de las Administraciones en colocar en lugar Prevalente esta zona de la ciudad Que a decir de los entendidos Reúne todas las Ventajas que demandan las empresas La dinámica Industrial de la ciudad está siendo Lastrada exclusivamente por interés Político, ahora Y antes porque si comparamos Ubicaciones profesionales Preparados y densidad Demográfica en la A4 Encontramos muy pocas que reúnan Estas condiciones mínimas Pero cuando los partidos Políticos con posibilidades de ganar Las elecciones ven un peligro Real en las mejoras que disfrutarían Exclusivamente sus ciudadanos No dudan en Entorpecer las gestiones convencidos De que cuanto peor les vaya a sus contrincantes Mejor para ellos Lo estamos viendo a diario Aunque muy especialmente A lo largo del estado de alarma Que acabamos de superar hace unos días Que lo único que importaba A algunos era derrocar al gobierno Legalmente constituido De hecho no pocos De los males que padecemos actualmente Provienen directamente De una crisis inventada Que creció paralela a la del coronavirus Y que acabó hundiendo No solo a comercios y empresas Sino a muchas personas Que creyeron en la llegada Del fin del mundo Ahora se trata de mirar Hacia adelante De creer en nosotros mismos Y esperar que nuestros representantes Decidan que hacer Con nuestro futuro Que muchos nos tememos Que no acaben de tenerlo claro Porque solo hay que comprobar Las políticas activas Que aseguran promueven Para nosotros Para insistimos Comprobar Que son poco novedosas Y menos prácticas Pero Lo vamos a dejar aquí Queremos irnos ilusionados Por el descanso Y por la vuelta Y nada mejor Que esperar Tiempos mejores Desde los que Podemos dirigirnos a ustedes Con nuevas y mejores Perspectivas Que compartir Por lo tanto Felices vacaciones Hasta septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!